Hola a todos y todas, mi nombre es Alex Carlini, llevo adelante el sello discográfico Negative Records, acá en Argentina, en la provincia de Santa Fe, más específicamente en la ciudad de Rafaela, de donde soy. Y les quiero mostrar un poco la parte de fanzines, la parte de editorial, que llevo a través del sello, que es muy grande, de hecho no tengo lugar para poder mostrarles absolutamente todo lo que hay, pero sí que hice una pequeña selección de una tercera o cuarta parte de todo para que vean un poco de qué va todo esto, que seguramente saben que hay un montón de gente que está haciendo cosas, realmente mucha gente en nuestro país y en los países de alrededores, que es por donde más o menos yo voy juntando material y muchísimo, muchísimo. Así que bueno, les muestro un poco de todo esto, les voy a ir mostrando despacito y les cuento que me gusta mucho viajar en bicicleta y moverme por los márgenes de la contracultura de cada lugar por el que paso, así que mucho de este material ha viajado conmigo en mis alforjas durante miles de kilómetros a veces, y nada, fui juntándolo orgánicamente. Este sello viaja conmigo en mis viajes en bicicleta y no solo que voy repartiendo material e incluso a veces comiendo de lo que vendo de esto, sino que voy también pasando por lugares que tal vez de otra forma es bastante complicado llegar y nada. Acá, mostrándoles un poco, hay fanzines de Brasil, de Chile, de todas las provincias de nuestro país, hay japoneses incluso, hay en un montón de formatos, una fanzinoteca de más de 500 ediciones, diría yo. Y bueno, solo mostrarles un poco, un poco de todo esto, todo está disponible, ¿no? Una mochila repleta de discos y cassettes, que es de lo que el sello se encarga, hacer ediciones de cassettes, muchos más fanzines, cajas y cajas. Bueno, acá estuve grabando unas cosas con ukelele porque quiero hacer un pequeño álbum con ukelele y probablemente el próximo viaje me lo lleve y vaya tocando en algunos lugares, punk, punk rock, que es lo que me gusta. Así que bueno, nada, quería mostrarles un poco de todo este material que fui juntando en mi paso por muchísimos, muchísimos lugares, solo una parte, nada. Y agradecer el que se active de todas las personas detrás de la feria del libro punk patagónica, por favor. Después de tantos años, nada, esta es la quinta edición. Encantado esta vez de formar parte, siempre lo vi desde afuera. Así que nada, espero que les guste. Les repito, el nombre del sello es Negative Records. Mi nombre es Alex Carlini. Y nada, nos seguimos en las redes. Espero que la próxima, nada, podamos intercambiar material presencialmente, compartir, intercambiar esa y ya. Abrazos, abrazos y abrazos y sigan haciendo cosas, por favor. Sigan haciendo cosas y apoyando a la gente que está haciendo. Un abrazo grande para todas las personas que están viendo. Y en especial a todos mis amigos y amigas de la Patagonia, que espero probablemente pasar en estos días, en estos próximos meses, en realidad, por allá y poder darles un abrazo muy grande. Un saludo a todos y todas.